Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Amigos que tal buenos días tardes a todos Todavía de la semana pasada que no pudimos grabar por causas de fuerza mayor Y estamos ahora de nuevo aquí con el Mancase su programa deportivo que no habla de fútbol Aunque la Champions estuvo buena tengo que admitir que yo no la que si la vi Pero este pero bueno aquí me encuentro con mi amigo el Berris ¿Cómo estás? ¿Qué pasó hoy Sam? ¿Cómo estás? Que vamos a ver un poquito de la NBA evidentemente Un poco de la Copa Stanley que ya está ambos series ya en sus últimas Últimos juegos Un poquito de los training camps de la NFL también igual Ahorita la noticia grande también de la NFL de tus cowboys que des a lo mejor no va Pero bueno ahorita tocaremos todos los temas Y la Fórmula 1 bueno la semana pasada que no estuvimos que ganó Hamilton Sigue estando aburrida según para mis estándares el tema de la Fórmula 1 Pero bueno vamos a empezar con la NBA si nos permiten Amigos platícame cómo te fue primero con las apuestas Que es lo que todo mundo ¿En qué juego quieres? A mí me habla todo mundo y me dice que cómo le fue al Berris en las apuestas Todo el mundo está preocupado No hombre pues mira las apuestas nos ha ido yo creo que bien Pero lo que discutíamos ayer no o sea en el juego de ayer Al rato discutimos el del jueves Este pues todo iba a todo dar o sea la verdad la línea estaba muy Para desde mi posta O sea ayer estaba Golden State 9 no Estaba Golden State 9 y medio 195 Entonces yo por lo en base a lo que vi el juego del jueves y del martes Asumí que iba a ganar Golden State Me preocupaba más la línea que las altas o las bajas Pero pues igual lo que lo que te platicaba ayer era un poquito La dificultad de apostar en el básquetbol no o sea ¿Por qué es tan difícil apostar para tu gusto? Más difícil apostar en el básquetbol que en el americano por así decirlo por ejemplo Pues mira al final es que al final la línea al final la línea la verdad para un apostador pues es exacta Y la va para un juego de básquetbol pues la verdad al equipo la verdad mientras gane Le puede valer un pepino si gana por 6, por 7, por 8, por 9, por 10 Mientras gane, mientras gane Y ayer claramente se dio cuenta Si ayer este sube Golden State No me acuerdo muy bien pero creo que Que bueno me ha quedado al final 104-91 Entonces fueron 195 Correcto De la línea del over on 13 Y entonces 13 puntos 11 pero a lo que voy un poquito es Van este las altas o las bajas Pues yo aposté bajas Este Eran Íbamos en 189 puntos Faltando 53 segundos Arriba por 11 O sea un juego que prácticamente ya se había acabado Este Golden State agarra la bola Cruza media cancha Y De Cleveland decide hacer foul Entonces le hacen foul a Curry Que bueno Mete los dos libres Mete los dos libres Entonces te vas a 191 Entonces tú ahí dices Bueno pues Cleveland va a intentar Tirar un tiro de 3 Si lo mete Pues entonces igual puedes empezar a jugar El hago foul Para ver si las fallan Bla 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 Tira de 3 La falla Quedan 40 y tantos segundos O 30 y tantos segundos Curry la vuelve a subir Y tú esperarías que Pues ahí se acabe el juego O sea Le vuelve Le vuelve a dar foul Vuelve a meter los libres Y se va a Se va a 193 Y dices bueno Pues ya van ganando por 13 Pues ahí mueren O sea quedan 30 segundos Cleveland mete la bola Bota Y en vez de intentar un tiro de 3 Se la dan a Tristan Thompson Abajo de la canasta Que la clava Clava Mete una de 2 Completamente Insignificado Insignificante el juego O sea los puntos ya no tienen nada que ver Para el resultado del juego Y son Ahí es donde se complica muchísimo apostar O sea Creo que es una apuesta Que la verdad Los que hubieran jugado Golden State Bajas la tenían Completamente ganada Y por un ir y venir De Insignificante De un minuto 45 segundos No un minuto Este Insignificante Pues complicas un poco Y pues bueno Yo ahí es donde Te das cuenta Que pues los Aritméticos Y los Este Los señores de Las Vegas Las probabilidades de Las Vegas Pues Son los magos Para eso se dedican 194 Entonces al final Quedaron 195 O sea le dieron en la línea Entonces bueno Pues al final por lo menos Ni ganamos ni perdimos Normalmente cuando empatas En un Se cancela la apuesta Se cancela la que empatas Y ganas la otra Si le atinaste al equipo Entonces Pero Pero esto a diferencia Del americano O sea en el americano Tú no Aunque si vas ganando Por 10 Tú no ves al otro equipo Defensivo Pues no jugar O sea no No es como que bueno Pues vamos a dejar Que anoten Que anoten Que al fin no pasa nada Porque Porque en el americano Pues hay La posición Son más cortas Tienes tiempos fuera O sea entonces Ahí la verdad Normalmente si tu equipo Llega a tener una ventaja Que está cubriendo las líneas Y falta un minuto Pues prácticamente Seguramente se quedará Como está Se queda así Porque no Se incan tantito Se dan dos minutos Y se le vuelve a Es como si en el O sea en el Básquetbol Permitieran hincarse O sea ayer Faltando un minuto Pues la verdad Curry se debió haber hincado O sea no había manera Que le metieran 13 puntos En 40 segundos Pero pues al fin y al cabo Tienen que pasar El tiro De 24 segundos Tienes que tirar La bola A la fuerza Entonces La otra forma Y entonces Por eso es que El tema De apostar al básquet Y yo estoy seguro La verdad no tengo idea Pero pues igual Y para nuestros amigos De Caliente Les podríamos hacer una pregunta Es Yo estoy seguro Que la La cantidad de dinero Que se apuesta En el americano Es superior Absolutamente A todos Claro Creo que dicen Que es como 3 a 1 4 a 1 Y con mucha razón O sea No que sea Más fácil Ganar una apuesta Porque la verdad Si tienen Los de Vegas Son tan buenos Que la verdad Las líneas También son muy difíciles Pero una vez Que la cubres O la tienes Más o menos Ganada Si ya se va a acabar El juego Pues medio Puedes descansar Un poquito Aquí en el básquetbol Te digo Faltaba un minuto Tenía Faltaban 7 puntos Era Decías No bueno No hay manera Que lleguen Y facilito O sea No entonces Pero bueno Oye vamos a ver Un poco Entonces ya hablamos Un poco del tema De la apuesta Vamos a ver Un poco del tema De básquetbol O sea Porque Que buen juego Ayer no Uno Yo creo que Fue No bueno No se si el mejor De la serie Porque los dos De overtime En golden state Se me hicieron Bastante Bastante buenos Pero bueno O sea Yo lo que voy Es muy bueno En calidad de básquetbol O sea Los primeros dos juegos O los juegos De overtime Igual y fueron buenos Para espectáculo O sea Lo que pasa es que Mira Tenemos que irnos Desde atrás Uno Es Yo tengo mis opiniones Pero a ver ¿Tú que opinas De primero El gran ajuste Que en la El gran ajuste De Kerr Kerr se va abajo En la serie Dos a uno Es sumamente Criticado por Muchísimas cosas Y entonces Para el juego Del Del jueves Sale con una alineación Donde saca a Bogut Y entonces Dásicamente Está diciendo Yo estoy apostándole A que mi Alineación Chica Es mil veces Mejor Que tu alineación Chica Y a ver Que pasa Yo lo que creo Es no tanto Que igual le haya apostado Que era mejor Sino yo creo Que como que Se han de ver Sentado Y han de ver He dicho Con lo que estamos Poniendo Al principio No competimos Y creo Que si te das cuenta Durante toda la temporada Golden State Se dedicó A correr Si Es un equipo Que Al final Tú y yo Criticábamos Si les iba O no Alcanzar Ser un equipo Atlético Que la verdad Dependía mucho De sus tiradores Te acuerdas Que decíamos Que sentíamos Que a veces O por lo menos En épocas anteriores Ese tipo de equipos Daba espectáculo Daba todo Pero no llegaba Y sentíamos Que la estrellita De Golden State Este año Es que tenía defensa A diferencia De los equipos Anteriores De Fin Que esa defensa Derivaba rompimientos Y canastas fácil Yo creo que En algún momento De los primeros Tres juegos Especialmente Viéndose superados En el 2 y el 3 Yo creo que Se sentaron a decir Bueno Que tenemos que hacer Para poder darle Un poco Un giro O sea Se estaban dando cuenta Que Cleveland Estaba dominando El paso O sea La defensa De Cleveland Lo platicamos El tiempo Del juego Estaba siendo Dominado por Cleveland Entonces Creo que Estaban dándole Mucho más ventaja A la gente grande Tristan Thompson No lo han logrado Parado Es una máquina Pero yo creo que Como que Se voltearon Dijeron Como cambiamos esto Porque si no Si seguimos En el status quo Pues nos vamos a Si porque tienes Tienes un tema Donde Mosgoff Había dominado La verdad es que Había sido una gran sorpresa En los primeros 3 juegos Y entonces Yo creo que Queda de haber dicho Hijo le tenemos que quitar La protección al aro O sea La protección del aro Que Mosgoff te da Para poder abrir Un poco más A la defensa De Cleveland Bogut También no te está dando No está ayudando Al tema de O sea Al final del día La defensa de Cleveland Jugó muy bien Muy bien Entonces lo que tienes Que hacer tú Según yo Para poder romper Es abrirla Lo siento que tú Abres una defensa La puedes penetrar Entonces ya sales tú Con la penetración En la defensa Y sacarla A los tiradores Lo entiendo perfecto O sea Yo creo que Lo que se dieron cuenta Y si lo analizabas Este Era que Cuando Golden State Quería correr Normalmente Para poder tener Tiros muy abiertos Tenían que correr Los 5 Y como Bogut Estaba Atascado Con Tristan Y con Y con Mosgo Y con Mosgo Sí claro Pues normalmente No llegaba a correr Con todos Entonces al final Estaban jugando Una defensa Que Cleveland Estaba haciendo Las cosas muy bien Y No lograban Hacer el juego Que normalmente Venía jugando Este Green También estaba tirando Más o mal Raymond jugó muy mal Empezó a jugar muy bien Ya A partir del cambio De la alineación Pero empezó a jugar Porque jugó el 5 Y empezó Y empezó a colarse Y entonces Como todos los tiradores Más o menos saben Pues normalmente Primero agarras confianza Y ya después tiras Este Entonces pues la verdad Yo le tengo que dar Una palomita Extraordinaria A Kerr Y a su equipo Porque yo creo Que lo que dijeron es Lebron va a hacer Lo que quiera Sí que meta 40 puntos Entonces La postura Al principio Dijeron bueno Vamos a cuidar a todos Y que Lebron Haga lo que quiera Y pues Lebron No nos va a poder meter 100 puntos Entonces Debemos estar tranquilos Cuando Lebron Empieza A hacer lo que quiere Y aparte A repartir Donde Si tienes a Schubert Tienes a Schubert Tirando de fuera Entonces Yo creo que como que dicen Mira pues entonces Yo creo que vamos Como Lebron va a hacer Lo que quiera Vamos a nosotros A hacer lo que nosotros Queremos Y si hay uno más De aquellos Que haga algo Pues ahí va a estar peleado Y yo creo que es lo que ha pasado O sea lograron Abrir muy bien A la La defensa La defensa La dieron espectacular Entonces como que dijeron Bueno pues ahora En vez de tratar de hacer esto Defensiva contra defensiva Pues vamos a tratar de hacerlo Ofensiva contra ofensiva Y a ver que pasa Y aprovecharon muy bien El hecho de que saben Que Cleveland Tiene una banca Muy corta Yo mira yo no sé Yo te diría que no tiene banca Yo en los últimos dos juegos El juego cuatro Juego cinco Bueno el juego cuatro Lebron lo vi ya Fuera de O sea Muy 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 cansado Me queda claro Pero es que ha jugado Ha jugado una cantidad De minutos El de ayer No lo viste cansado No Pero tuvo un día extra De descanso Me queda muy claro Ayudó Pero al final del día Al final Al final En los minutos claves Cleveland está cansado O sea No se ve Yo ayer a Lebron No paré de verlo Jugar y jugar y jugar Y al final Y al principio Al final metió dos de tres Que bueno decías No puede ser Y sigue y sigue Al revés Yo lo que creo Es que Te estás dando cuenta De que Por ejemplo Tanto que le echaron porras Al De la dova Y ella jugó una basura Ayer Y el juego cuatro también O sea Tienes que tener también O sea Una cosa es que juegues Un juego bien Otro bien Las super estrellas Juegan un juego bien constante Un juego Un juego de NBA Te va a dar un juego Dos quizás Por serie Entonces Sobresalientes Y además Van a dar una regresión A la media Dicho y hecho El juego cuatro J.R. Smith jugó basura Ayer jugó muy bien El primer cuarto y medio Yo creo que por ejemplo A él también le cuesta Como no juega tanto Yo creo que también se cansó Entonces pues normalmente Cuando te cansas A un tirador Que normalmente usa piernas Pues entonces Se te empieza a ir el asunto Porque ayer llegó Y empezó fuertísimo Yo la verdad no sé O sea Yo creo que el entrenador Está jugando mal O sea Como que estaba jugando muy bien Y dijo Bueno pues lo voy a usar Casi casi hasta que me lo queme Y yo creo que lo quemó En vez de darle O sea Yo creo que a J.R. Smith Le tienen que dar Rotaciones de cinco minutos Y fue afuera O sea Dentro, fuera Dentro, fuera En vez de meterlo un cuarto Y sacarlo un cuarto Y meterlo un cuarto Porque si en el cuarto Que está jugando No está jugando bien Es una persona Que puede perder la confianza Y entonces Si pierdes la confianza En cambio ayer El segundo cuarto Que estaba jugando muy bien Pues bueno Por más que intentaba Golden State Ya no volvió a mantener La segunda mitad Que ya mismo metió Una sola canasta En la segunda mitad No sé si te diste cuenta Pero Kurt también Y sus asistentes Hicieron una muy buena corrección Antes Lo estaban persiguiendo Y a partir de que metió Tres o cuatro seguidas Así que dijeron No, espérate Empezaron a hacer cambio Que es algo que la verdad Tiene muy bien La defensa de Golden State O sea Si, como estás jugando Con mucho chico Tienes mucha flexibilidad Hacia los cambios En las pantallas A que si Bogut Lo cambias a Bogut Con J.R. Smith Ahí generas un Correcto Entonces Y si te das cuenta Lo que está haciendo Golden State Hasta con LeBron Que pues ayer lo cubrió Un par de veces Curry Un par de Thompson O sea Tick Green también lo tuvo Todos lo cubren Si hay cambio y les toca Pues todos lo cubren Sabiendo A lo que se atienen O sea Pero es lo que pasa Cuando tienes una aleación Chica y compacta O sea Yo Si En el caso de los dos equipos Pierde la protección de aro O sea Porque ninguno de los dos equipos En los últimos partidos Es un tema de small ball Puro y duro No hay protección de aro O sea Casi casi cualquier equipo Se puede colar De una manera relativamente fácil Y es un tema Donde Quien si convierte Los tiros de campo No no Cercanos Y mira Y quien rebotea Quien va a los rebotes ofensivos Y defensivos mejor Como chicos Estoy de acuerdo Y como todo en el basquetbol Pues también depende ¿No? O sea En el juego dos y tres Hablamos y platicábamos De que pues que bien tiraron Los tiradores de Cleveland O sea De la nova Schumpert J.R. Smith O sea Todos tiraron bien Entonces Les echábamos palmas Y en el juego cuatro Y el cinco Pues metieron green Metió Barnes Metió Entonces Pues la verdad Como todo O sea Le vamos a echar Le vamos a echar Felicitaciones Al equipo Que la esté metiendo Creo que tiene Más calidad Los jugadores De Golden State Y pues bueno Fue lo que siempre te dije O sea Yo creo que es mejor equipo Y tiene mucho más banca Bueno Y Curry ayer En el último cuarto Entonces No bueno Por eso Ahí te diste cuenta O sea Demostró que O sea Que tuvo Ha tenido una serie regular Por sus estándares En los primeros tres partidos Cuatro No pues el uno El uno cuatro y cinco Jugó muy bien O sea Yo la verdad Yo le daría Ayer jugó O sea Ese tiro al final Que casi fue de ¿Qué tal? Fue de ¿Qué como? No al revés O sea Es lo que normalmente esperas De tu estrella ¿No? O sea Así como Lebron Trató y mantuvo Y tuvo cerca Su equipo en el cuarto Cuarto Pues Curry agarró Y dijo Bueno pues ahora me toca a mí Oye dime algo Y esta vez sí le salió ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es el último Contraajuste Que Vlad tiene En su O sea O no tiene O sea No Al final del día es Mi banca No tiene Está tan mermada No tengo dos estrellas Me está pesando No estar jugando Con Kyrie Yo creo que no tiene ¿Y cuál es mi último Mi último De ajuste desesperado Para forzar Un juego 7 Donde Un juego 7 Pues ahora sí Yo creo que no tiene Yo creo que Se va a apoyar Un poco En que es en casa El juego Y yo creo que Les va a dar Y yo creo Yo asumo Que les va a dar Rotación un poco Con más descanso Porque aparte Ahora sí Hoy descansan Hoy y juegan mañana Entonces Otra vez podría El factor Otra vez podría Caerle a Cleveland O sea Yo creo que Les va a tratar De dar Exceptuando a Lebron Que va a jugar Los mismos 45 minutos Que ha jugado Todos los juegos Yo creo A los demás Les va a dar Un poco más De rotación Esperando Que pusiendo En casa Sus tiradores Tiren mejor O sea La verdad Si ayer el segundo tiempo Tanto de la nova Como Schofer Tiran un poquito mejor Estuvo muy cerca Hasta el final Del cuarto Se hubiera Se hubiera Podido poner Muy interesante O sea De repente Hubo un momento Que Golden State Se fue a seis Que como que Cleveland ya no se pudo Quitar ese Pero uno o dos tiros Que hubiera metido Cleveland Que no fuera Lebron Porque al final Pues también Estaban todos Arriba de él Este El juego hubiera Podido estar Muy interesante Entonces No tiene ajustes O sea Ya es el tema De Se acabaron Las cartas Su ajuste Para tratar De Quitar A Bogot Contra este Mosgo Fue meter A Miller Si Entonces Pues Miller Ayer tiró Una de una De tres Y la metió Pero pues me queda Claro que O sea Yo Que le puedes pedir A hablar Con un equipo Que pues Aunque está bien Tiene doce jugadores Porque está Sean Marion Pero no han jugado En veinte días Que tanto puedes esperar Pues mira Se la rifó Kirk con David Lee Que no había jugado En veinte días Y David Lee Ha dado La verdad Es que La verdad Por ejemplo Ayer me sorprendió Ayer Lee jugó Muy poco Falló mucho Falló dos O sea Yo creo que habrá jugado La verdad No estoy muy seguro Ahorita me meto Y veo Pero yo creo que habrá jugado Unos seis minutos No jugó mucho O sea Yo creo que Ali Lo tiene como Contrapropuesta De Mosgoff O sea Metes al grandote Y pues te meto a Ali Y entonces Como es más rápido Es uno que tira Y más uno y uno Pero si te das cuenta Yo te diría Bueno Ok Dime a quien vas a meter Del otro Y pues yo te puedo decir Que Kurt Tiene ese Y otro jugador Que también Si la banca Está muy profunda Ya metes a Marion Que es Atleticone Si Espérate No ha jugado Maurice Pates Que de la banca No ha jugado Exactamente Que es un gran Pensó que iba a ser Pero sabe perfectamente Que si lo pone a jugar Él es un tirador Contra un grande Y pues los otros No están jugando A su grande Entonces La verdad Lo único A mi se me ha hecho Muy interesante El tema De los cambios De como han Jugado con los matchups Los entrenadores Como han jugado El ajedrez Aquí lo que está Muy importante La pregunta Que pues bueno No la tendremos que hacer Y nunca la podremos Saber hasta igual Y el año que entra Es Honestamente Siempre dijimos Que Cleveland era un buen equipo Más no un super equipo La verdad Yo te preguntaría Si estuvieran Love Y Kyle Irving Sería Yo no veo como Yo tampoco O sea así como dijimos Que Golden State Era superior Y buenísimo Y todo Bueno si estuviera Kyle Y estuviera Love La verdad Yo si tendría mis dudas De como podrían estar parando Porque Love tira Yo creo que sería El que mejor tira De todos los demás Es un 4 Que te abre La defensa Y la verdad Te das cuenta Que Moskov Más o menos Entonces en vez de jugar Con Moskov Juegas con Tristian En el 5 Si Entonces Love abre Cae el secuela Lebron está afuera O sea La verdad creo que puede ser O sea un equipo Que Que la futuro O sea Son chavos Los jugadores O sea Si te das cuenta De que si logran Firmar a Love Y el tope salarial Seguramente subirá Tendrán oportunidad De Si Kevin Love Quiere volver a firmar Con Cleveland O sea Tiene mucho El este Sigue siendo Una conferencia Relativamente débil Y va a seguir siendo Yo creo que por los próximos Dos o tres años Es una ventana Donde Cleveland Puede ocupar Para no tener Una temporada regular Tan demandante La verdad es que los Playoffs Lo vivió Súper tranquilo Y como todo el tiempo Y como todo el tiempo Lo hizo Miami O sea Te quedas con Cuatro jugadores Bases Y vas dando De la vuelta A los demás A pura yata De refacción Por aquí Por allá Les vas dando Donde te alcance Lo que les pueda Lo que le puedas pagar A uno Y si no quiere Aceptar el dinero O sea Marion es Bastante veterano Entonces Él ha de estar ganando Un mínimo Él creo que está Con el mid level Exception De 2.5 millones O sea De que van a tener Dinero para poder Medio renovar Un poco la banca Con más chavos O más esto O sea Porque según yo Selecciones no tienen Los siguientes No hay nada No hay nada Dieron todo Pero no importa Si tienes esa Columna vertebral De Irving Love Y Moskov Que la verdad es que Para mí Moskov Ha sido una gran revelación La verdad es que es un O sea Es un protector De aro No y cuando tienes Un equipo Lo que siempre hemos dicho Cuando el equipo De enfrente juega Con un centro bien O sea Por ejemplo Si las finales Hubieran sido los Rockets Te voy a decir Que es la clave La clave de Moskov La clave de Moskov Que yo creo Que mucha gente No ha tocado Es que tira libres No no y tira No no Tira Por eso Tira de fuera Pero pon tú Que el tiro de fuera No lo van a buscar O sea No es un tiro Que constantemente Va a buscar Pero el señor Lo fauleas Y tiene un altísimo Porcentaje Casi como Iguadola Casi como Casi como Pero avérate Jaguar no tira Jaguar no tira De Andrew Jordan No tira Entonces tienes un Moskov Que a lo mejor Te va a bajar Diez tablas Diez puntos Por partido Pero lo puedes tener Jugando en el cuarto Cuarto Cuando el partido Esté en la línea Jaguar lo tiene que sacar Porque lo van a faulear Y te digo Yo ayer no entiendo O sea Yo nunca he entendido Como una persona Como Iguadala Ayer O sea Tira bien De De tres La mitad Tira bien de tres Y los libres Se cuela Y los libres Parece que Me cae que yo juro Que como que le están poniendo Una venda en los ojos Es un tema psicológico Ahí no O sea Ahí está ya Ahí si es completamente O sea Pues yo no sé O sea Ahí como que Ahí te das cuenta A veces que Oye Entonces que Tú que opinas Juego siete O no juego siete Pues mira La motivación de Golden State De coronarse Porque luego también pasa mucho Pues mira Yo si fuera Kerr Trataría de ir al Al pasado Jugular a todo Y buscaría videos Donde demostrara Que los equipos Se confían Porque el siete Es en su casa Bueno Deja tú eso El equipo de Y yo trataría de salir A matar Con todo Que le pongan el video A San Antonio De hace dos años Porque te repito O sea Te repito O sea Yo creo que Jugársela En un juego siete Donde es ganar o perder Contra el mejor jugador Pues yo ya estoy empezando A dudar si de la historia O no No Nunca va a ser Honestamente Mejor que Jordan No hay Tío si va a estar En el top tres Seguro Pero Este La verdad Yo Yo no le echaría O sea Porque Te digo O sea Ayer estuvieron A tres Cuatro tiros De sus otros jugadores Relativamente tiros Más o menos fáciles Y solos De estar ahí O estar arriba Y cuando estás arriba Y tú eres un equipo tirador Pues la verdad Los nervios Si te llegan Entonces no es tan fácil Otra vez Volver a meter Curry no te hizo caso Porque Curry Tiene Pero yo te puedo apostar Lo que quieras A que si El de ayer Hubiera sido El juego siete ¿Sabes quién hubiera Cubredo Curry? ¿Qué? Lebron Si claro Entonces no lo hubiera Cuidado de la Nova O sea lo hubiera Cuidado Lebron Lebron lo sigue Todo el tiempo Entonces Cambia el tema Entonces no me deje Ahora te digo No lo va a cuidar Este No va a tirar Curry Van a tirar todos los demás Entonces Cuando está el juego siete Y está empatado O sea no Toda la predicción De nosotros De Golden State en seis Yo hace No tú dijiste Golden State en cinco Tú ya perdiste Yo dije Golden State en seis Honestamente Creo que el equipo Lo tiene como tal Creo que el beneficio De que va a ser De dos juegos también Y otra gran cosa Es que como ganaron El cuatro en Cleveland Saben la energía Que tienen que poner Para ganar Dicho esto Yo creo que Se va a ir a siete Tú crees Tú crees que mañana Gana Cleveland Sí Espero equivocarme Pero yo creo que sí Y creo que es algo Que la NBA Debido a los Malos play-offs Si así lo quieres ver Pues es algo que está esperando Porque la verdad Creo que esta serie Ha dado más De lo que la gente pensaba Ayer vi por ejemplo Que el juego cinco de ayer Tuvo el rating más grande De los últimos cinco años De juego cinco de la final Sí Es que la verdad La verdad la serie Ha estado bastante buena Bastante entretenida O sea ha estado entretenida Para el que Igual y no ve el básquetbol Así como pasión y todo Pero lo ve como espectáculo Ha tenido juegos De overtime Cerrados Y para la gente que apuesta La gente que apuesta Bueno pues te digo O sea el juego de ayer Estabas al borde de la silla Rogando que no entrara O si entrara Y por favor métela Entonces en la apuesta También estás nervioso Si le vas a uno O otro Pues los juegos Todos han estado Hasta la mitad Del cuarto cuarto Pegados Sí Entonces pues es algo Que pues normalmente Es lo que te gusta O sea era lo que discutíamos De la serie de Clippers Contra los Spurs Es una serie que gana uno Gana el otro Buen juego O sea O sea en esa serie hubo un juego malísimo Pero en esta Fuera de esto En este no ha habido un juego malísimo Todos han estado bastante buenos O sea ha habido uno que otro juego Que es mejor técnicamente como básquetbol Pero al final Muy entretenido Como espectáculo Muy divertido Bueno pues entonces Esperemos que Bueno seguramente para nuestro siguiente programa Ahora fíjate La línea es cuatro y medio Ciento noventa y cinco Golden State Sí Cuatro y medio Ciento noventa y cinco Sí ¿Qué te gusta? Pues es que depende Si vas a hacer caso De lo que digo Que son siete Tendrías que jugar Yo jugaría Cleveland Bajas Pero puedes jugar Golden State igual Pues sí Porque Cleveland Gana por uno o dos ¿No? Sí Entonces tú No has atinado ni una en este año Pues igual ni una ya le atinas ¿Tú qué quieres? La atiné a Golden State Bajas el juego cuatro ¿Qué te pasa? ¿Te acuerdas? ¿Golden State bajas? Este sí cayó No, no Nada más que tienes corta memoria Este ¿Qué está? Ciento noventa y qué Cuatro y medio Ciento noventa y cinco Otra vez Sí pues es que Pues mira Yo voy Cleveland Altas ¿Por qué no? ¿Alta? Sí hombre No Sí Cleveland Altas Ya si me voy a ir Me voy a ir con una cosa Ya me diste que apostar Fuera de lo normal ¿No? Dale Bueno pues está bien Pues entonces Esa es nuestra predicción Para Para el tema del Del básquetbol Y quieres hablar un poquito de hockey ¿Viste el partido el sábado? No claro He visto todos Muy buenos O sea la verdad Creo que ha sido una serie Que Pues mira Para empezar Ningún Equipo Ha estado arriba del otro Arriba de un De un gol ¿Estás de acuerdo? No O sea todavía La diferencia siempre ha sido Uno Uno Sí Dos uno Dos uno Dos uno 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 Entonces uno cero Entonces eso lo ha hecho muy cerrado Es la paridad que tienen estos equipos Está muy duro Y tú que opinas Fue error del Del portero Bishop el sábado El primer gol Que básicamente fue Que definió el partido Yo digo que sí Y por mucho O sea no O sea normalmente En el hockey O sea lo platicábamos ese día Este En el hockey La portería No es tan grande Entonces pues normalmente Que tú veas salir a un A un portero tan fuera ¿No? Pues normalmente sale Cuando no hay absolutamente nadie Y quiere mover el puck rápido O sea normalmente Aquí se dice Una situación defensiva así Es muy raro que lo veas O sea Los porteros normalmente Hasta prefieren que le agarre El ofensivo Y tratar de Y tratar de bloquearla En un como tipo Shootout Que pues podría O sea O uno contra uno Este La verdad Creo que fue un error Completamente Lapsus mental Al igual que Pésima comunicación O sea Normalmente El portero Si va a salir así Sale gritando Y el defensa Tiene que entender Entonces Choca Y queda el puck libre Al de los blancos Eso Velo un poquito Con una analogía Como cuando el Cuando el jardinero De béisbol Va por una bola Y el shortstop Va corriendo No hay No hay comunicación Chocan los dos Y la bola cae Normalmente El que manda Es el jardinero Porque es el que va Corriendo hacia adelante Va viendo la bola El otro va corriendo Para atrás Entonces aquí El que tenía El que tenía toda la vista De absolutamente El portero El portero Entonces el portero Es el que manda La verdad Pues en la tele No se oye No sé si gritó No gritó Lo hizo No lo hizo La verdad Muy mal Y pues bueno Es el primer juego Que va ganando Chicago Y pues al final Lo logró empatar Crawford Creo que jugó Espectacular O sea Yo la verdad De todos los juegos Lo he visto parar bien Pero el juego El juego pasado Si lo vi O sea el del sábado Estuvo a la altura Muy Yo creo que más O sea te acuerdas Que yo Yo predecía Que iba a ganar Tampa en 7 Y más que nada Le iba por el portero La verdad Creo que en esta serie Hasta hoy Ha sido mejor El portero Todo el mundo Dicen que Bishop Está lastimado Que está lesionado Tampa no ha Dicho exactamente De que está lastimado Por ahí estamos Escuchando que Lo están inyectando Con cortisona Y con un chorro De cosas Para que Para que hubiera Podido jugar El juego del sábado Entonces Este Pues tener Yo sé que Bishop Es el mejor Pero les lesionado Híjole La verdad Yo mira Yo entiendo a veces Cuando no quieren Decir que está lastimado Por el hecho De que pues sabes Que le das igual Una ventajita Al contrario Porque pues si es Que le duele la muñeca Pues entonces Le van a tirar A la muñeca Entonces igual Y tratas de no avisar Y quiero entender Que Que no es No hay problema En la liga Por no No mencionar No es como el americano Donde tienes tú Que hacer una Pues si Entre comillas Porque también Este puedes En el americano Pues ya lo hemos visto Con los patatas Nada nuevo Normalmente No tanto que inventen Pero dicen que le duele La costilla Cuando en realidad Lo que le duele Es el tobillo A mi me impresionó A mi me impresionó mucho La defensa de Chicago Aquí lo que me impresionó Es que no dicen Ni que O sea Está lastimado No dicen Punto Entonces Y juega Y va a jugar Y no va a jugar Y entra este Vasilyeski De sustituto Que jugó muy bien Jugó muy bien Pero se le vio Lo novato También en ese Pero pues la verdad Yo creo que no Podrías esperar Nada más De un portero Que pues igual No ha jugado En Si porque aparte También Yo creo que también Parte de De Chicago De lo que De lo bueno Que ha tenido Es que La defensa Ha jugado muy bien Normalmente La ofensiva Los tripletes De Tampa Bay Híjole Anotan Han anotado Toda la postemporada Lo que han querido Y los han mantenido En jaque Un gol Dos goles Pero o sea No han podido anotar Y yo creo que eso Es una Ha sido la clave Para que Chicago Este ahorita Donde está Y yo como Lo sostuve Desde el principio Yo creo que Chicago Gana la copa Stanley En siete En siete O sea tú O sea tú crees que O sea si Yo creo que Tampa gana Viste que Tampa Es el único equipo Que ha estado tan lejos En una copa Stanley Con un récord Perdedor en casa Si O sea con el juego Que perdió el sábado Yo lo leí el otro día Pero no me creas mucho Igual y creo que va Siete ganados Ocho perdidos En su casa O algo así Si juegan en Chicago Hoy no Si Este La verdad Yo Yo también creo que Hoy debe ganar Tampa La verdad no sé Cómo vaya a ser el siete Pero bueno Se me veía ridículo Que un equipo Pudiera ser campeón Este Jugando O sea Si 500 500% en casa No Pero bueno Pero bueno Yo creo que La ofensiva de Tampa Ha estado muy bien Pero la verdad La defensa La defensa de Chicago Ha estado mejor Deja tú la defensa El portero O sea Ha tenido una cantidad De oportunidades Pero el portero Ha parado tan bien Que pues bueno Honestamente Creo que es algo Una Creo que es algo Que es muy divertido Honestamente La vano No Durante la temporada regular Como que la gente No lo ve más No y los play-offs Se pone ya todo Muy divertido La verdad es que Play-offs Esperaremos Bueno pues El lunes que estamos Platicando del campeón De la NBA Y del campeón De la Copa Stanley Ya definitorio Oye Vamos a pasar un poquito Al tema de los campos De entrenamiento De la NFL Ahí te vas a burlar Escuché No me burlé Porque Se me hizo muy raro El tema de lo de Des Bryant Que hace algunos meses Salió que lo iban a meter Con la 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 franquicia Aparentemente Des Estaba Yo sé que siempre Siempre estuvo buscando Un contrato De largo plazo De cuatro años De cinco años En todo año Y este Que no quiso Que se cambiara de agente Acabó terminando Cambiándose De representación Des Bryant Y bueno La noticia de la semana pasada Fue que Estaba considerando La noticia bomba Bomba Pues sí Es Ya no voy a estar en Este Estoy pensando Brincarme Todo lo que son Los 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 OTAs Y todo lo que es La pretemporada Incluso ayer dijo Que hasta el primer partido De temporada Yo dije los primeros dos De los primeros Hasta que no Les tengan resuelto Un Contrato De largo plazo Según yo La franquicia de este año Para el receptor Que son trece millones 12.8 Entonces El asegurado Trae 12.8 Y me queda claro Que lo que quiere es eso Tener ¿Qué repercusiones Tiene esto En Dallas? Pues mira Repercusiones No te puedo decir Lo que sí te puedo decir Es que De lo que he leído Durante todo el verano Bryant siempre Ha estado Atento A todo lo que ha hecho El equipo O sea En las prácticas De verano Ha estado En algunas Presente No ha practicado No ha estado En ninguna Básicamente Porque es un jugador Que como no ha firmado El contrato De franquicia No está bajo contrato Entonces no está En primera No está obligado Y no lo pueden multar Exacto Pero de todas maneras Estas son como Opcionales O sea Si quieres va Si no No De todas maneras Al no firmar La semana que entra O no me acuerdo Si es esta semana O la que entra Ya es obligatorio A partir de estas Lo podrían multar Pero para multarlo Tiene que haber firmado Entonces como no ha firmado Este Pues no No hay repercusión alguna Este La repercusión Pues la verdad Puede ser un poco Más que repercusión Distracción O sea Tú que es un bluff O sea Eventualmente Va a firmar Su franquicia Y se va a presentar A la pretemporada Como cualquier otro Completamente O sea Yo te lo pongo al revés O sea Una vez que Una vez que Este Que va Que empiezan los juegos Es donde te puedo Empezar a multar Porque en la pretemporada En el En el campo de entrenamiento De verano Pues aunque es obligatorio Si no he firmado Pues no es este No No es obligatorio Asistir Ok Entonces Para poder jugar En el juego Uno Y empezar a recibir dinero Tiene que firmar Entonces Si firma Básicamente Pues está bajo contrato Un año Del cual Le van a pagar 12.8 millones De lo cual se divide Entre 16 En 17 cheques Ok Este Cada cheque Es por semana Si el decide No presentarse Y no jugar Y está inactivo Pues ese cheque Se regresa A la caja De Dallas Entonces Pues yo El otro Ya estaba Te estaba leyendo Y eso O sea Cada cheque Es de 800 mil dólares Entonces pues mira Yo entiendo La pasión El No quiero Este Poder lastimarme Y entonces No tener un futuro Pero al final Yo te diría Que me digas Cuantos jugadores Ganan 13 millones De dólares al año O sea Ese punto Que pusieron En el En el contrato Colectivo De jugadores Lo hicieron Específicamente Para que el jugador Pudiera garantizar Por lo menos Un año Mucho dinero Si O sea Hay muchos Contratos Todos Prácticamente Ninguno está garantizado Todos los contratos En la NFL Tienen cierta cantidad De dinero garantizado Y la gran mayoría No Y la mayor No o sea Todos tienen algo garantizado Pero la mayoría De contrato no Los contratos Que normalmente Te asombras Y dices No bueno El de Sue Sue firmó Que ciento Sue firmó 108 millones De los cuales Ahorita Lo pongo en internet 35 son garantizados Si pero 35 En 6 años Por eso Pero es el Es el 33% Del contrato Me queda claro Y aparte Ese 33% Es a 5 o 6 años No sé de cuánto Es el de ese O sea En realidad Le van a dar 5 millones de dólares Al año Que lo más seguro Es que crezca a 10 Porque seguro Tiene Un bono Incentivo De Incentivo Por trabajar No De todo el Pero deja tú Seguro tiene incentivo Por ir a los campos De entrenamiento En verano Incentivo por ir a hacer Ejercicio en verano O sea Lo que le dicen Conditioning test Sí Sí Y todo eso Seguro tiene un cheque Por cada juego Que juega Entonces Adicional a su su sueldo Seguro tiene un bono De que cada juego Le van a dar un cheque Por 100 mil dólares Entonces Normalmente igual Los 5 llegan a 10 Todos los demás Son incentivos Que muchas veces Hasta son difíciles De cubrir O sea Te puedo garantizar Que en ese contrato Tienen Tiene alguna cláusula Que si son campeones Y él es el MVP Del Super Bowl Gana 5 millones de dólares Bueno Pues si quieres Vamos a la historia Y dime cuándo Un liniero defensivo Ha sido MVP Del Super Bowl Ni Lawrence Taylor Entonces lo que te digo O sea Son cosas O sea Ahí te estoy dando ejemplos No te estoy diciendo Que exista esa cláusula En el contrato Pero Pero muchas veces Son En cambio Los 12.8 millones De dólares Que le va Que firmaría De son 100% garantizados O sea Le van a dar 13 millones de dólares En un año Pues la verdad Como receptor Sería el mejor pagado Calvin Johnson Tendrá Un cap Más grande Tendrá Un sueldo Pero el sueldo Es más bajo Seguro es más bajo Me queda claro Pero ese contrato De 5 años Le dieron un signing bonus Al principio De 30 millones Entonces Si repartes Todo ese dinero Por eso Podrías decir Que a Calvin Johnson Es al que más le pagan Pero yo te puedo Asegurar Que si firma Tanto él Como a Delius Thomas Que está en Denver Este Que como se llama Que están en la misma situación Los dos son receptores Los mejores Todo Son los dos receptores Que más dinero Son los dos jugadores Los dos receptores Que más dinero Van a ganar Entonces como que La postura de Ay no juego O sea Al final Quieras o no Les encanta el americano O sea Les encanta Lo juegan como por pasión Y al final Lo tienes que ver Como un negocio Es como Tú y yo Que trabajamos en otras cosas Lo haces también Por lo que puedas Remunerarte económicamente Entonces también Tienes que cuidar Tu cuerpo Y lo que quieras Pero al final No puedes dejar En la mesa 13 millones de dólares No hay manera O sea Entiendo el bluff Entiendo la postura Pero al final O sea Desse presenta Desjuega Desfirma Yo digo que sí Y tenemos a los vaqueros Pero yo lo que también creo Es que Los vaqueros Tienen una gran intención De firmar Y lo que yo he leído Y he oído Es que Todo está Perfectamente establecido En un contrato Los cuales Los dos O sea La única discrepancia Es que el club Quiere protegerse Al club Por si le llegara A pasar algo A Des Dentro de su Forma de ser Por así decirlo O sea Su ámbito personal Que puede ser Un poquito Disparejo Y yo creo que Lo que Des Está pidiendo Es que le garanticen Igual y un poco Más de dinero No importando Si se porta bien O mal Fuera de la cancha Que yo creo Que es un poquito Ahí O sea Si tú analizas El contrato De Tyron Smith Que también es un contrato De 8 años Que también es Muchísimo dinero Y todo Es un contrato Que es 100% No 100% Pero ponles 80-20 Protección al equipo Y yo creo que es algo Que también A lo largo de los años La familia Jones Ha aprendido Que no te puedes Voltear y darle La industria O el equipo A un jugador Porque si ese jugador Por X o Y razón Se desvía Ni los patriotas Lo hacen Exacto Entonces Es un estira Y afloja Y normalmente Lo que pasa Es que ahorita Todos hablan Y cuando te queda Un ratito Para hacerlo Pues normalmente Lo hacen Yo creo que Tiene más incentivo De firmar Des Que lo que tiene Dallas O sea De darle el contrato Que quiere O sea Dallas lo quiere hacer Pero Dallas tiene El dinero O sea Los 13 millones Ya lo tiene Puesto en sus libros Entonces no es No es así como que digas Bueno pues es que me voy Si no Si lo firmo Estoy en problemas Voy a tener que dejar Ir a gente O sea En cambio Des Yo creo que lo que dice Es bueno Pues si podría ganar 12 millones Este año Pero bueno Si me lastimo el año Que entra No Entonces Yo creo que al final Van a llegar un arreglo Si no llegan un arreglo Yo creo que Pues se van a dar la manita Un besito Y jugarán bajo esta franquicia Y si el año Que entra Forzado Lo volvieran a hacer Entonces el año Que entra Yo creo que si podría Ser un problema O sea Ahora Lo que queda muy claro Es que pues también Este tipo de contratos Mega ayudan Al jugador Porque si desvuelve Y tiene otra temporada Monstruo Igual como la del año pasado Le iban a dar No sé 12 millones Este año Pues si el año Que entra Tiene otra temporada Monstruo 15 Pues no va a perder 12 Va a perder 14 Entonces son de los Son de los como volados Que se echa un equipo Diciendo Bueno pues Puedo ganar o perder Pero Entonces al final Creo que los dos Tienen incentivo Yo sigo esperando Que lo hagan Porque creo que Lo más importante En un equipo De NFL Es la Es que todos Estén como que En el mismo barco Jalando para el mismo Y las distracciones Aunque no quiera Siendo uno de los jugadores Super estrellas Pues debe pegar Pero pues a ver Que pasa Bueno pues ya Abren Cuando abren los Este Abre Training Camp Abren que la primera Semana de julio No No Training Camp Abre 5 semanas Si Si la primera de julio Los primeros 10 días de julio Deben estar entrando Todos ya Si A darle esto Entonces Tu que sabes De tu equipo Pues sé que la línea Defensiva está Completamente nueva Solamente está Kerrigan Básicamente De ultim Del ultimo Overhaul De la De la De la Administración Pasada Y La gran incógnita Sigue siendo Griffin Pero lo que he oído Es que a Griffin Lo tienen como uno O sea Griffin está como uno Griffin sigue estando Como uno Se la tienen que rifar Dieron Dieron mucha Sacrificaron mucho Por él Tomaron ya La La opción Del Quinto año Perdón Del cuarto año De Griffin De 16 millones Que es lo que va a ganar Esta temporada 2012 13 14 15 Del quinto año Entonces ya tomaron La Tomaron ya La Entonces pues básicamente Están diciendo Vamos contigo Y Yo A mi se me sigue Haciendo algo Muy complicado Yo no creo Que Yo creo que Está tronada La relación Yo creo que Ya no le entra El tema De Washington Yo creo que Él necesita un cambio De escenario De plan Si O sea yo Y mira que Yo Tan bonito Que se vio el primer año Mira yo Soy el primer fan Tengo El casco Que me regalaste O sea al final del día Yo soy fan de Griffin Pero Yo creo que No se supo adaptar A la NFL Esa es la verdad Y Y La franquicia De Washington No es la mejor Franquicia También para adaptarse O sea si tú No llegas con una madurez Ya Un poco más sólida La franquicia de Washington Hasta antes De que llegara Yo le tengo Toda la fe del mundo Al general manager nuevo Creo que trajimos A Este A un A un A nuestro salvador Eventualmente De la franquicia Que va a tomar tiempo Hay que tener otra vez Más paciencia Pero Washington No es El equipo Donde traes A un A un chavo Que no está maduro Todavía Que se hizo Cuate del dueño Lo mismo de siempre El dueño es una basura Entonces O sea la verdad Entonces No es el mejor Ambiente Entonces Me queda claro Entonces Ahora si que sigue siendo Un volado Yo sigo esperando Que Washington Termine en el Tercero o cuarto Lugar de la división Este año O sea No veo como Aún con la mejoría En la defensa Y con Yo creo que un buen draft Estuve leyendo Este chavo Que draftearon En la ronda 12 Este Preston Smith De De Este En la segunda ronda Que la draftearon Que todo mundo está Vuelto loco Que es el sustituto Natural de ORAC Pero en el En el linebacker Del lado derecho Junto con Kerrigan Entonces Este Todo el mundo está hablando Muy bien De la línea ofensiva Creo que la gente Que draftearon Este También debe dar resultado Entonces Mira Volado como este Está bien Pues a ver Pues a ver que pasa Y bueno Pues ya pronto Empezaremos a discutir De todos los equipos No nada más De los que les vamos De los que les vamos Y no de todos Pero Pues bueno Pues ahí viene Este Yo te quería preguntar El otro día que lo vi La semana pasada No pudimos Este Viste los caballos Viste la triple corona Oye Muy bien Este ¿Apostaste? Sí Sí Pero ¿Qué opinas? No fácil Pero es Es así como Wow Como wow Es que yo O sea Dentro de lo que estuve O sea Wow como tipo Lo que todo Es algo Secretaria Es algo Que no se hace Hace ¿30 y qué? Sí Desde ¿32? ¿78 ¿38 años? ¿38 años? O sea Si fuera algo Sobre un Ser humano O sea Por ejemplo ¿Te acuerdas el Récord de De salto largo De De Bob Beeman Y Powell Que lo rompió Bueno cuando lo rompió Bueno Powell Era como El siguiente Super dotado Y o sea Lo veían como Algo Se dieron cuenta Que se metía A chocho Lo habían Era algo Que como se llama Que lo veían Como sobrenatural Diciendo bueno Un récord Pues la verdad 38 años Es una vida ¿Estás de acuerdo? Pero la pregunta es O sea ¿Tú crees que una carrera Llegue a tener Ese tipo de Porque yo la verdad Después de que pasó El sábado Yo leí noticias El domingo Leí un poquito De noticias El lunes Y ya Ahora lo único Que leo Es que el precio De poder tenerlo Para crear Ha subido muchísimo Dicen que incluso Va a cobrar otra vez El del mar Ahora en agosto Es lo que Como se llama Entonces Pues la verdad Como que Como que no sé Si o nada más Es como el El dulcecito De la semana Que nos hizo decir Ay que padre Mira yo creo que Nadie se lo esperaba Yo como tú decías No bueno Como ha habido varios Ya caballos Que ganan Kentucky Ganan el Prickness Y se quedan cortos En Belmont Como que nadie Se lo estaba esperando Si creo que salió Como super favorito O sea Como debe de ser Y ganó Ganó bien La verdad es que Tampoco te voy a decir Que el otro día Estaba yo revisando Una comparación De las tres carreras De Secretariat Contra las tres carreras De American Farrow Ahorita de Y creo que Secretariat Ganó por No sé O sea Creo que fueron El promedio Fueron como Ocho furlongs De diferencia Comparado Las carreras De Secretariat Contra los de American Ahora mira Que bueno que me dices Porque yo la verdad No eso no lo he hecho Pero la pregunta es Cuantos caballos Era Corrían igual O sea Porque normalmente La carrera Son mismas distancias No no Pero a lo que voy Es el número de caballos O sea normalmente En el Kentucky Corren una cantidad Abrumal de caballos O sea normalmente Son como veinte Si Y después La forma de calificar Para los otros dos Es más difícil Entonces son Son carreras de ocho Máximo diez caballos Si Roberto En el Belmont Fueron ocho Ocho En los últimos dos Fueron ocho Entonces la pregunta es Yo la verdad No te puedo decir Que sepa ni nada Pero en las carreras De Secretaria También es así Es una buena pregunta Vas a investigarla Pero si Si porque si tú Estuvan se corren Corrieron diez En hace treinta y ocho años Y los mismos diez Corren el Prigness Y los mismos diez Corren el Belmont Este O sea que fue lo que pasó El año pasado El año pasado No me acuerdo el nombre Del caballo Pero también ganó Las primeras dos Mismo Mismo que Jockey mexicano Exacto Ganó las primeras dos Perdió la tercera Y el dueño del caballo Estaba muy enojado Porque decía que era Era demasiada ventaja Dejar que en la última carrera Pudiera entrar un caballo Completamente fresco O sea Tú en las últimas O sea las Las siguientes dos carreras Tú puedes decidir No correr en el Kentucky Si tu caballo Es lo suficientemente bueno Puede correr en la dos O en la tres O solo en la tres Si la brinca Entonces Los dueños decían Que era algo Que iba a estar muy difícil De repetir En el resto de la vida Porque Pues meter caballos frescos Cuando el tuyo viene De un trote largo Que pues bueno Pues ahora si Que voz de profeta No tuvo Porque al año siguiente Se cumplió Si Pero Pues no sé Pero tuvo Yo no sé Mira yo todo lo que he visto Si lo toman como una hazaña Pero Afortunadamente Hay datos de secretaria Todavía Donde pueden comparar Las carreras No no me quedo Pero tú si lo ves Siguen diciendo Como el último super caballo Sigue siendo secretario Ok o sea Este no es super caballo Yo creo que no O sea por todo Y te repito No soy un apostador Me gustan Veo de repente Vamos al hipódromo Pero Todo lo que he visto Indica Algo que leí Que se me hizo muy chistoso Este Estaba leyendo un reportaje Donde La apuesta mínima En el En el En la pista Ajá Era dos Era dos dólares En el Belmont Si Era dos dólares Y Sabías que No Dejaron de cobrar Cerca de Cuatrocientos mil dólares En ganancias Porque la gente Se quedara el boleto O sea para que veas La nostalgia de la gente Y como la gente Yo tengo mi boleto Tú fuiste Apostaste dos dólares American Pharoah Y ese dos dólares Igual te ganabas Creo que No ganabas menos Creo que ganabas Seis veinte Una cosa así O sea creo que ganó Dos cincuenta Porque estaba tres a dos Entonces tienes tu Tu recuérdito Exactamente Entonces tienes tu recuérdito Tienes tu boleto Pues ya lo vas a tener Esperando que igual Ah mira que buena estadística Y Si la base me hizo Cuatrocientos mil dólares No se cobraron Impresionante En puros boletos de dos O sea no hubo una persona Que apostara veinte mil Y no cobrara cinco Si no lo apostaron Como decía O sea eran Ponle vamos a suponer Que eran Pues setenta mil boletos Yo creo no Porque setenta mil por dos No más Casi cien mil por dos Doscientos mil Por dos Que es lo que ganabas Cuatrocientos mil dólares O sea doscientos mil dólares Dejaron de cobrar O dejaron de canjear Más bien Por quedarse con el ticket Por quedarse el boletito De dos La base me hizo algo Muy muy chistoso O sea que la gente Tuviera tal nostalgia Este El otro día Estaban sacando Dicho y hecho Pues todo al final Igual y es dinero Ciertos de esos boletos Estaban vendiendo en ebay Por diez dólares Ok O sea tú canjeabas Si lo canjeabas Te daban seis En ebay El boleto Lo estaban vendiendo por diez Y habrá gente Que tendrá los tres boletos De dos dólares Del que en toque Estaría bueno Y va si lo marcas Eso ya no sé Pero una estadística De una carrera de caballos Que la va Creo que no tiene nada que ver Pero la verdad Cuando la lees Como que ríes Y de repente dices Pues muy bien Pues la semana que entra Estaremos aquí ya discutiendo Los campeonatos de todo Un poco de béisbol La semana que entra A ver si viene ya Nuestro 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 amigo Gerardo Que es el letso Que ahí viene ya Al cierre de la liga de México Ya Ya en los playos Vienen Los diablos van en primer lugar Claro Ya los boletos El lunes El lunes que entra También damos el ganador De la final De la final De la NBA Tenemos un par Que si dijeron Seis o siete juegos Entonces Vamos a ver A ver quien gana Seguro hay un ganador Y listo Pero muchísimas gracias Por acompañarnos En el programa El día de hoy Y bueno Pues estamos aquí Listos con los del Man Cave Síganos en redes sociales Arroba El guión bajo Man Cave Y en Facebook También Nuestra cuenta de Man Cave También Va Berris Claro Estamos listos Pues muchas gracias Por estar con nosotros Amigos Muchas gracias Y a ver la NBA Y el hockey No se lo pierdan Hasta luego Muchas gracias Radio TV.mx presentó